¿Qué es la demanda de la comunidad internacional? ¿Y por qué hay colusión de las autoridades, tanto de los mandos medios como intermedios, en la muerte de este señor? ¿Qué quiere decir que es con el permiso de las autoridades, abogado? ¿Esto es con el permiso de las autoridades? Ese es el problema. Desgraciadamente, el pueblo siempre somos los que pagamos, terminamos pagando estas cantidades millonarias de las demandas, ¿verdad? No son las personas responsables que dirigen las instituciones, sino el pueblo el que siempre tiene que pagar estas cantidades. ¿Se le tienen que deducir responsabilidades a todos estos altos funcionarios? Bueno, yo no quisiera pronunciarme en este momento sobre eso. Yo siempre digo que en este momento el Ministerio Público, la ATIC y la DPI tienen una gran responsabilidad en el sentido de llevar a cabo una investigación minuciosa, científica, teniendo todos los aparatos para poder establecer quiénes son los actores materiales e intelectuales de la muerte de este señor. La Constitución de la República ha establecido que las personas que no están juzgadas no pueden estar en el mismo lado y él no era una persona juzgada. Sí, también, o sea, hay que analizar una serie de cosas. Por eso le digo yo, esto le compete más al Ministerio Público y le compete a la Policía de Investigación darnos una respuesta. Yo creo que el pueblo necesita una respuesta. Y no solo el pueblo, la comunidad nacional e internacional necesita una respuesta sobre este acontecimiento. No es posible que cuando el Estado y la Constitución de la República dice que la policía o el Ejército, su misión es salvaguardar la vida de las personas y los bienes de las personas. Entonces, una persona que está privada de libertad está bajo la responsabilidad del Estado y, por ende, garantizarle la vida. ¿Cómo se puede interpretar esto, Juan? Entonces, que es un mensaje de intimidación por parte del gobierno porque no tiene permiso de estar promoviendo este video. Bueno, sí, como le digo, yo no podría aventurarme acerca del mensaje. Existen varias hipótesis al respecto, pero que el video se filtró inmediatamente, pareciera más bien que esto es un mensaje. Como quien dice, para aquellos que piensan hablar o piensan involucrar personas, esto les puede pasar. Eso es lo que yo pienso. Posiblemente sea otra causa, otro móvil. Incluso, ¿cómo asesina? El taleno está pidiendo medidas desde hace meses y no se les ha dado. Los derechos humanos se están produciendo sobre ello. Eso es grave, eso es grave, porque si, a sabiendas las autoridades, que el abogado defensor ya había solicitado que esta persona fuese cambiado a otro sitio donde tuviera más seguridad y no se hizo, mire, esto de repente puede acarrear responsabilidad penal. Pero claro, este es el Ministerio Público, vuelvo y repito, es el quien tiene las facultades para investigar y la responsabilidad de darnos una respuesta. ¿Se pueden instituir a las autoridades penitenciarias? Bueno, yo pienso que luego de una investigación que se haga, porque tampoco podemos aventurarnos en eso, tiene que haber una investigación. ¿Por qué? Porque de repente yo no puedo decir que el director o sus directores están involucrados en esto. ¿Por qué? Porque muchas veces los jefes pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero no sabemos qué es lo que está pasando con los mandos medios y los mandos intermedios. Puede ser que eso se planificó desde afuera con el contubernio de los mandos intermedios y posiblemente las altas autoridades, como el director o sus directores, no se daban cuenta de ello. ¿Se llama la atención porque ellos mismos se fusina para contrarrestar estos temas, tomando en cuenta que en estas cárceles ya hay directivos, coroneles, militares? Sí, lo preocupante de esto es que ese personal que trabaja en esta cárcel de máxima seguridad fueron capacitados en los Estados Unidos y fueron capacitados también por policías penitenciarios norteamericanos. Quiere decir que tienen la experiencia. Aquí el problema es la corrupción. Aquí no queda otra más que es corrupción. Se coludieron para darle muerte a esta persona. El presidente Juan Orlando Hernández ha dicho que ya hay más seguridad a lo interno de estas cárceles. Sí, eso es lo que nosotros escuchamos. Y estas cárceles de máxima seguridad fueron una copia de las cárceles de Estados Unidos. Por eso es que es preocupante que en una cárcel de máxima seguridad se den este tipo de muertes. Yo le puedo decir, vaya, en la penitenciaría nacional, pero no en una cárcel de máxima seguridad. O sea, eso es imposible que se pueda dar, salvo que haya una colusión. El país no está capacitado, el gobierno, para llevar un control en estas cárceles de máxima seguridad. Y aún no siendo de máxima seguridad. Sí tiene la capacidad. Ahí hablan de que van a venir extranjeros, que van a intervenir. No, yo pienso que en Honduras hay personas capaces, personas honestas, que pueden perfectamente bien desempeñar esos cargos. El problema es que tenemos que comenzar por combatir la corrupción. Mientras haya corrupción, de nada nos sirve que tengamos grandes cárceles de máxima seguridad. ¿Pueden explicar cómo es que siguen entrando armas al interior? Bueno, imagínese usted. Si a uno de abogado, cuando llega ahí, lo registran, le quitan el celular, una serie de cosas. Y es ahí, entonces, y cómo es posible que puedan entrar armas, cómo es posible que puedan entrar armas blancas, armas tipo pistola. Oiga, oígame, ahí tiene que haber una colusión, como le repito posiblemente, de los mandos medios o intermedios.